Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería hablarles sobre la recuperación del abuso narcisista. En Instagram escribí una cosa y la publiqué y hablaba sobre la recuperación y cómo es esto de la recuperación del abuso narcisista y del estrés postraumático que esto conlleva. Es un proceso que dura un tiempo largo, ¿no? Un año o dos años, yo diría dos años, ¿no? Con acompañamiento terapéutico, con la ayuda de algún ser querido y si no hay un ser querido en nuestro interior tenemos que empezar a buscar el apoyo que venga de nosotros. Al principio se vive como una oscuridad, como que es algo muy vacío, como desesperanza, como depresión, con incluso ansiedad, no entender lo que nos pasa, no reconocernos a nosotros mismos. Pero lo que yo quiero decir es que siempre durante todo este proceso... Son gente que tiene muchísimo valor. Fueron targetizados, fueron blancos del abuso de una persona con mucho narcisismo, con un trastorno de la personalidad, incluso a veces, muchas veces de psicópatas que están en la vida diaria y que buscan gente para depredar. ¿Y a quién buscan? Cualidades, ¿no? Van a buscar al exponente que sea más atractivo, a la persona que sea más interesante, que tenga más cosas para dar, de donde ellos puedan sacar más cosas porque, seamos sinceros, ellos buscan gente de donde obtener cosas, ya sea siempre suplemento narcisista, pero puede ser que necesiten dinero, hospedaje, casa, tener un nivel social más alto. Pero a la vez, ellos siempre buscan suplemento narcisista, ¿no? Cuando es una relación romántica, ellos lo que quieren es, al fin, te quieren destruir porque así es como ellos se sienten más, ¿no? Como que ellos son las personas como escalones, los pisan, los bajan y quieren seguir subiendo. Entonces, ustedes recuerden quiénes son, les pido por favor, acuérdense que ustedes son gente especial. Es la realidad, ellos no van a ir a buscar a una persona que tenga problemas, que necesite mucha ayuda, porque ellos primero que no ayudan, segundo, que necesitan obtener algo de vos, entonces necesitas que ya seas un supercandidato o una supercandidata. Hay que tener cosas, o inteligencia, atractivo, físico, que seas divertida, que seas, o divertido. Es mucho más interesante para ellos tirar abajo a una persona así que a alguien que está en desventaja. Ellos buscan gente que sea más, o sea, donde haya mucho suplemento, ¿no? Que sea más fácil en ese sentido. Entonces, sepan que ustedes son valiosísimos y tienen mucho, 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 mucha vida interior, mucha cosa interesante. Entonces, si a veces sienten que la han perdido y saben qué pasó con esa persona que eran antes, recuerden antes como eran. Recuerden, recuerden quiénes son. Eso es siempre, a lo largo de su recuperación, no se dejen llevar por esa idea de cómo se sienten ahora, que están abatidos por la tristeza, por la desesperanza, por el sentirse vacíos, por la ansiedad, que es estrés postraumático complejo. Cuando hablamos de la recuperación, estaba hablando de eso del post de Instagram que puse, en donde digo que primero es un día bueno que tenés, después son dos días buenos. Después decís, ay, no, no tuve más días buenos, todos días malos, en donde estás con la desesperanza, con la tristeza, con todo eso. Y un buen día empezás a tener todos días buenos, ¿no? Cuando te vas curando, te vas sintiendo mejor, estás haciendo el trabajo de curación, de estrés postraumático complejo, de analizar cuál era tu vulnerabilidad, por la cual fuiste blanco de una de estas personalidades. No quiere decir que sea tu culpa de ninguna forma esto, ¿eh? Quiero que quede claro. Lo que sí que todos tenemos una vulnerabilidad distinta y como estas personas son tan psicopáticas, son tan dañinas, lo que hacen es buscar las vulnerabilidades de las personas y atacar por ahí, ¿no? Una herida, bueno, por ahí entramos, ¿no? Entonces vos ves que vas mejorando, mejorando y de repente tenés todos los días buenos. Estás teniendo días buenos, días buenos, días buenos, días buenos. Y te empezás a sentir mejor, te empezás a mover porque el movimiento es lo opuesto al trauma. El hacer cosas es lo opuesto al trauma. El trauma es quedarse frisado, quieto, estancado, no puedo avanzar, no puedo hacer nada. Eso, 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 eso. Entonces te empezás a mover, te empezás a hacer cosas, estás mejor. Y un buen día te viene una recaída de algún tipo, por cual, pues ya sea por un disparador, por un flashback que tuviste, que allá no los tenías más, que estás mejor. Y volvés como a sentirse triste, como a sentir esa cosa, eso típico del estrés postraumático complejo y del trauma de traición, que es lo que se vive cuando uno está con una persona abusiva, de esta forma emocional y con un psicópata. Y en esos momentos, yo creo que son claves lo que decía en ese post, es que es clave prestar la atención que requiere, requiere que vos estés llorando o estás triste llorar, estás enojado, darte ese lugar de que estás enojado. Vivir el enojo de una forma saludable, sana, sin hacer daño a nadie, por supuesto. Podés salir a caminar, hacer algún deporte, escribir, escribir es buenísimo, llevar un diario lo que uno siente, ponerlo en el papel es casi mágico, porque a nivel neurológico, la conexión entre la mano que escribe el lápiz y el cerebro, se produce algo que es buenísimo. También lo recomiendo cuando uno está triste, escribir lo que siente, pero después te das cuenta que estos días malos vienen inevitablemente, porque la vida es así y porque no hay otra y siempre va a haber momentos malos. Pero, dado que estabas viviendo un montón de días buenos, yo creo que estos son recordatorios para que nunca más caigas con una persona así, ni vuelvas con una persona así. Porque uno tiende a acostumbrarse a lo bueno y a estar bien y después se olvida, pero no hay que olvidarse nunca porque el riesgo de esto es tu vida y son las generaciones que siguen después de vos. Es decir, uno puede decir hasta acá llegó esto, de mi generación para abajo no pasa, como plantarse ahí y decir basta, hasta acá llegó. Este tipo de trauma se transmite por generaciones y generaciones y generaciones, siendo vulnerables a nuestros hijos y demás. Entonces, curarse uno, estar bien uno, es un acto de amor propio y de las futuras generaciones. Entonces, yo creo que estos días de, como no es recaída, pero no es recaída, es como recordatorios, cuando te viene un flashback de golpe o cosas así. Son útiles porque la vida es así, no es siempre color de rosa. Y para recordar, ojo, cuídate, querete como si fueras de oro. Porque de eso depende que las generaciones futuras no sean víctimas de personalidades como esta. Y de eso depende que vos seas feliz y que el fin de ser feliz es que hagas lo que más te gusta, lo que más disfrutes. Porque yo creo que eso de alguna forma repercute a nivel mundial en otras personas. Porque si yo estoy bien y me siento feliz haciendo lo que hago, voy a hacer todo lo demás mejor. Voy a tratar mejor a mi familia y voy a hacer mejor mi tarea de counselor y voy a hacer todo mejor. Y si yo estoy feliz haciendo lo que yo hago, voy a ser mejor en lo que haga. Y voy a estar mejor, entonces es imprescindible que vos estés bien, que estés feliz. Es importante que vos te sientas bien. Súper importante que te sientas contento o contenta con lo que estás haciendo, con tu vida. Porque de eso dependemos todos nosotros. Es increíble, pero es así. Todo el mundo depende de que vos estés bien. Porque si yo estoy bien, eso lo creo yo, me voy a comportar mejor con las personas que yo tengo en contacto. Con las cuales yo tengo en contacto. Y así mi vecina, y así mi vecino, y así todo el mundo. Entonces, a veces las víctimas de este tipo de abuso se creen que no tienen derecho a nada. Como que ni siquiera piensan. Es como hacer un hueco en una pared y abrir una ventana nueva y ver. Desde otro punto de vista, el lugar en donde estabas viviendo hace años. Y decís, uy, no sabía que había un lago acá. Eso es la realización. Darse cuenta de que uno tiene derechos. Derecho a sentirse bien. Derecho a estar contento. Derecho a poner límites. A decir, esto no me hace bien. Ese es tu derecho. Es un derecho. Es un derecho y es muy importante que lo ejerzas. Es muy importante. No es algo como decir, que yo esté bien no importa, soy el último alejón del tarro, siempre lo fui. No, no importa que los demás estén bien. No, porque es importante que estés bien para que vos después estés bien. Y puedas usar tus dones, tus capacidades de la mejor manera posible. Entonces, bueno. Y sepan que la parte de recuperación es así. Es más de poquito subiendo, bajando, 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 bajando. Pero siempre subiendo, ¿no? Siempre mejorando. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Cuídense mucho. Quieranse mucho y sepan que es súper importante priorizarse y poner límites, es un derecho humano. Y es muy importante que ustedes estén bien y contentos, ¿no? Y estar en una relación abusiva no es eso, no es estar bien y contento, es estar constantemente ansioso, esperando algo a lo cual nunca llego, no existe. Estar frente a una persona con una máscara que les está mintiendo, les dice una cosa que no es, les miente con respecto a las cosas de ustedes, es algo que no hace bien. Entonces sepan que siempre que ustedes estén bien, tranquilos y que disfruten y que hagan las cosas bien, tranquilos y tranquilas. No tienen por qué estar pendientes de una persona que nunca va a estar bien, nunca va a estar contento con lo que ustedes hagan, con lo que ustedes digan. Siempre va a tener una crítica, siempre va a actuar de una forma que va a ser irrespetuosa para con ustedes. Así que bueno, valórense, 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 valórense. Ese es mi mensaje para ustedes y gracias por estar acá. Compartan este video si piensan que alguien se puede beneficiar de este video. Y nos vemos la semana que viene. Chau, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!